Deja que te cante pueblo mío, deja que te entregue el corazón, déjame llenarte de alegría. Bueno, pues después de este resumen de estos últimos cinco años, vamos a hacer también un mini resumen... ...de las actuaciones de la coronación, ¿vale?, de esos mismos respectivos años. Momentos muy especiales, muy emotivos. Yo tuve la suerte de ser reina de nuestro carnaval... ...y también acompañar a mi amiga Sheila Revesal. ¡Disfrutadlo! ¡A la puerta! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Un aplauso fuerte! Ahora, por favor, necesitamos la presencia, esto es otro placer para mí, de la reina saliente del carnaval 2015, Pilar Gómez Rodríguez. ¡Un fuerte aplauso! ¡A la Eva! ¡Le hace entrega de la corona, Pilar Gómez Rodríguez! ¡A Eva! ¡Qué bonita corona! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué dice? ¿Puedo hablar o estás cortando jamón? Sí, puedo, puedo. ¡Ay, molo, que me acaba de pasar! ¿Qué te ha pasado? ¿Te has llamado de pasar? ¡No! ¡Ojalá! ¿Qué me has llamado, Luis? ¿El Luis? ¿El de la proveedora? ¡No! ¿El hermano de la Clarita Mato? ¡Y me ha propuesto ser la pregonera! Sí, hombre. Vamos. Y es que no sé qué hacer. Le he dicho que me lo voy a pensar, pero es que yo no voy a hacer pregón, ¿eh? Pero ¿cómo te lo vas a pensar? Qué cosa más guapa. Las dos subías juntas en el escenario. Vamos a ver otra. Recuerdo que cuando niña entre risas e ilusiones muy temprano empecé a quererte ganaba de mis amores hace ya tiempo de aquello y desde aquel primer febrero arropado entre mi gente le dije el primer te quiero seguir creciendo y fui cumpliendo febrero mi corazón fue latiendo a ritmo cannavalero guardo muy dentro la magia de sol recuerdo enamorado de mi pueblo de mi pueblo campillero deja que te cante pueblo mío deja que te entregue el corazón déjame llenarte de alegría deja que te regale mi voz en fin carnaval sensaciones maravillosas vivencias inorvidables carnaval alegría alegría cante risa carnaval nervios agobio y brisa el carnaval de ahora el carnaval de antes el que echo de menos el que me emociona recordarlo hasta que las lágrimas empiezan a asomarse el que desde el otro lado de las cortinas he aprendido a vivir a tope carnaval el que el disfraz nunca falta el de reloj que nunca miro para no perderme ni un minuto el de acostarse poco el de dormirlo justo carnaval ensayos interminables el de las amigas cómplices el de la amistad seca el de guitarra, caja, bombo el de las coplas adhesoras el de la calle, el de filer, el baile los premios a los disfraces carnaval lleno de brillo y fiesta y libre de amargura como si no existiera más en este mundo ante mi pueblo amado con esta hechura vuelvo a cantarles a mi campillo y a sus carnavales te quiero y te quiero mudar de este rincón a otro planeta que dejas de tu piel en todas las batallas La copa que te traen, tú sigo por febrero Recordando el amor, que tal o la metalla Ser valiente es normal, si has perdido del perneo Porque en la vida no hay amor, no hay trabajo Recuerda hermano, mi buen perfil Que antes que tú en este mismo lugar ya se andó tu camino No me ajeudie cuando no mira Tú sigo desfilando, tocándose la vida No seas cobarde Entrega, basta El monstruo hace con lugar, se andó Y encerramos, tan bonito, ven un aplauso Que la niña tan nerviosa ¡Abravo! ¡Venga! Hacen un poquito de arrope, hombre Esa niña Que ni respira Mirá de la cara, pobre Ahora, vamos a la compañía José Manuel Rodríguez Y el rapito ¡Venga, nos vamos! ¡Venga, un aplauso fuerte, góstor! ¡Y la rocoteico de la palma! ¡Le ponen su corona! ¡Y la es oficialmente la reina de Pia Navarra! ¡Venga, aquí! Ser campillero Y el haber crecido en tus calles Y corrido alguna vez Por las encinitas Domingos de paseo Y en el pantano un café Ser campillero La mano de tu abuelo Y el carruser por la tarde Un cigarrillo escondido Y un primer beso En una mesa del parque Ser campillero es Soñar que en la pedrera Metí a goles por la cuadra Veranos en el fresco Hasta las seis de la mañana Celebrar los judas Arrastrándome entre las hadas Ser campillero es Y dar llanos los chinos A comerse los tozamos Me escondió de tu padre Un chapuzón en el mago Saltándote a los huertos Cuando aquí no había ganado Ser campillero es La feria, romería, pirulitos, carnaval Cantando campillero Somos internacionales Me voy a presentar Aunque creo que todos me conocen Ya que además de la feria en este pueblo En la calle San Vicente En el Campillo Viejo He vivido aquí toda mi vida Soy María José María José Bermejo para más señas Carnavalera, romera y campillera de pura cepa Así soy y así me siento Fue una vez mi pantalón de payaso Que junto con una camiseta de furgo de mi hermano Y un gorro de cartulina que yo misma confeccioné Me hicieron pasar un día de carnaval inolvidable En ella se describían los símbolos del escudo de nuestro pueblo Y decía así Quizás nunca observamos con bastante atención El escudo del pueblo refleja con nuestros pormenores Encima es evidente y notorio que se encuentra bien coronado Pues claro es la corona del mar que don Antonio fue iluminado Arriba la izquierda lleva flores hermosas Para la Cruz de Mayo Al centro un sol que no cae y entraña un terror Unidos laboramos de espacio del mismo Unidos no estamos y no laboran ni Dios Derecha superior Eso hace falta en esta población Una lámpara de aceite pa' que veamos Andesa en sus ojos Hay tantos cortes de lucha cuando aparece La boca de un lobo Acércate, hace paz Comparte este cuento de locura y libertad Por vidas y sabores que no te llevan a nada Acércate al desván Acércate al desván Y vive carnavales que no pudiste soñar Comparte tu alegría contagiando a los demás Acércate al desván Y verás que el aire es bonita Si la sabe vivir Ven conmigo y disfruta No vamos a parar Esta fiesta es la nuestra Es carnaval Entrega a la corona De la cárcel rápido Francisco Cualesma Y la banda, y la banda Ahí, ahí, Paki, que se te oiga Venga, guapa esta reina ¡Viva carnaval! ¡Eso ambiente que me gusta aquí! Bueno, por hoy hemos terminado De ver todos los vídeos y las imágenes Mañana continuaremos con nuevas imágenes Y nuevas actuaciones Y nuevas cositas del carnaval del Campillo Os esperamos Conmigo y disfruta No vamos a parar Esta fiesta es la nuestra Es carnaval